Espíritu Santo Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues tú me iluminas Mi cuerpo es un templo Solo tú habitarás Cuando llenas mi vida con tu poder Mi cuerpo tiembla y mi alma también Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Venga que a mi vida Echera este lugar Espíritu Santo 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 Tan grande tu poder, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, venga que en mi vida llenas de lugar, fúlmame con tu fuego, te levanto al sol, férmela y llueve con tu fe y práctame hasta que tenga que durar. Espíritu Santo, solo en tu presencia estoy en quien está, y en esta humilde vida toma tu lugar. Tú dame quebrándome, dígame, oh, 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 quiero ser tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llégame ahora mismo. En este lugar, oh, quebrántame, satúrame y dígame. Tócame, quebrántame hasta que tenga que hablar. Espíritu, salió, yo sé, que me voy a estar en el lugar de estar en el lugar de estar en el lugar de estar en el lugar. Espíritu, salió, yo sé, que me voy a estar en el lugar de estar en el lugar de estar en el lugar de estar en el lugar. quebrántame, quebrántame, dirígeme, yo quiero hacer su voluntad. Tócame, espéritu, salió, yo sé.